Hola, soy Rafael Serrano y quiero presentarles mi disco Celebrando la Malanga, que incluye temas como Cabo de Malanga, siento un tiro, ay, estoy herido Cabo de Malanga, siento un tiro, ay, estoy herido El que venga en son de guerra, se las va a tener que ver Con el Cabo Malanga, Cabo Malanga, Cabo Malanga, oh Cabo Malanga, oh, Cabo Malanga, oh Con el Cabo Malanga, Cabo Malanga, Cabo Malanga, oh También para los románticos tenemos a Esto no puede ser no más que un malangón Quisiera fuera otro tubérculo Malanga, Malanga, eternamente Malanga Dos malangas para ti, con ellas quiero decir Que chucho, que cuero, cabito No lo pienses más y cómpralo en tu tienda de discos favorita Rafael Serrano, celebrando la Malanga Cabo Malanga me quiere demandar Porque le quité la careta ante la gente Y yo no quiero que sea presidente Si Cabo Malanga me quiere demandar Le dije tirano Si me quiere demandar También censurador Si me quiere demandar Quiere ser presidente ¡Presidente! No, 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 Cabo Malanga Que no, que no, que no, que no Ya verás, como no Ay, Cabo Malanga me quiere demandar Malanga Me quiere demandar Caretaula Me quiere demandar Malanga Me quiere demandar Ponte serio, cabrón, joda No, 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 no